Cuando se dio la idea de que en San Gil hubiese una universidad de tipo cooperativo se nos abrió un campo muy importante a nosotros los contadores de hoy porque en ese entonces las facilidades para poder progresar, poder suplir las necesidades de tipo legal y poder contribuir al desarrollo, a la credibilidad de las empresas, del sector solidario y todas las empresas obviamente porque acá no podemos sacar solamente hacia un solo sector fue una maravillosa idea que afortunadamente se consolidó en la medida en que las personas que necesitamos de terminar la carrera éramos bastantes. Eso permitió a pesar de tantas dificultades de tipo tecnológico, de las mismas cuestiones de profesores y adicionalmente de la misma estructura que tenía la universidad en ese entonces permitió que gran parte de ese personal, yo lo digo muy a conciencia, algunos más que otros pudieran obtenerle título pero ante todo prestarle un servicio muy importante a la comunidad a partir de darle credibilidad que eso es lo que nosotros necesitamos como contadores es una experiencia bien interesante, o sea dentro de las limitantes y finalmente cuando terminamos la primera promoción sentimos que finalmente sí valió la pena valió la pena sencillamente porque no porque se alcanzó un título sino porque encontramos en la universidad en la academia, encontramos en los profesores, en la institución un buen respaldo insisto, con muchas limitantes que hoy no se tienen pero que logramos con eso alcanzar lo que hoy realmente representan los contadores de esa generación que son contadores de mucha credibilidad ahí tocaba conseguir prácticamente la firma de un contador que avalara el buen resultado la buena experiencia, el buen trabajo y la confiabilidad que tenían las personas que no tenían el título entonces tendríamos que conseguir a partir de otras ciudades de fuera de San Gil que vinieran prácticamente a firmar y avalar lo que otras personas hicieron con mucha responsabilidad era un trabajo que realmente hoy no se comprende pero era la realidad traer personas prácticamente a que firmaran lo que otros con mucha responsabilidad habían hecho Estado financiero, sin formación para todas las instituciones o entidades que el Estado exigiera básicamente yo diría que esa experiencia fue una experiencia hasta bien positiva porque finalmente entendimos que nosotros podíamos hacer lo que otros estaban haciendo y haciendo muy bien Reitero mucho que fue una maravillosa idea y si hoy no tuviésemos esa oportunidad que se nos dio por los años 1990 tal vez pues digamos que mucha gente de la que tenía esas capacidades no hubiese podido imprimirle ese desarrollo a las empresas de la localidad tal vez hubiesen surgido algunas otras experiencias adicionales pero creo que la experiencia que fue en Nata y de la misma comunidad que es en ese entonces la fundación universitaria fue fundamental, hubiese podido venir a otra universidad pero creo que el haberla iniciado nosotros o hemos dicho la misma comunidad el mismo clero, COPSENTAL todas las entidades cooperativas que le aportaron a ese nacimiento de la institución fueron fundamentales luego entonces no podemos bajo ninguna circunstancia olvidarnos de que esto es un esfuerzo propio que tiene un buen resultado yo si recomendaría a UNISANGIL como la universidad que puede atender a la comunidad que interesante el ejercicio que se está haciendo actualmente cuando los mismos muchachos de la zona se están quedando en la región para contribuir al progreso de la región antes era la gente migraba hacia otros contornos y no regresaba luego entonces mi invitación es para todos los jóvenes para todas las personas que hoy ya terminan su ciclo su ciclo normal de bachillerato para que vean en UNISANGIL una buena oportunidad con la seguridad de que hoy que ha desarrollado mucho más tecnológicamente de planta de personal de plataformas de la misma infraestructura física que tiene de la misma misión y visión que está cumpliendo la universidad la verdad tiene una buena alternativa en UNISANGIL Egresado Talento UNISANGIL